... La ciudad de México La ciudad de Guadalajara y 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 así es que pues muchísimas gracias y a mamá alba y y a la familia aquí a mamá tina también porque lo ha permitido estar aquí en el hogar aquí está aquí estamos muchas gracias y pues se le agradece mucho también a la mamá de carolina y a la unión a visitar la carne de los cuches para hacer los rellenos para que los comieran calentitos eso lo camino yo la paciencia para sacar toda la carne de las piernas de los cuches yo la admiro a ella descarnando los cuches algún día con que le van sacando la carne de la mano con la con la uña por uña dedo por dedo no 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 así es que muchas bendiciones para la familia aquí pues muchas gracias oiga le agradece mucho por la invitación allí cuando vayamos a miguel no no pues agradecerle a este a mamá alba como digo el leve gracias por compartir con nosotros yo te cuento los deportes que ayudan a mi vida hay un canal porque esta es como una cultura que es de allá y hay un canal que se llama salvador lu que está también con la vez con vivir con ellos así que muchas bendiciones y decirles pues que esto es todo por hoy vamos a despedir serie puede agradecerle a los amigos suscriptores también después que vamos a aparecer en otro lugar pues llevándoles otra serie así es que eso es todo por ahí y somos no se olviden que somos 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 muchas gracias martina quien le den like al vídeo me llega me llega así es que bendiciones a todos